Hoy me acompañan conmigo Francisco, el presidente de Real Club Tenis de Mesa y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Ayala, a los que agradezco que estén hoy acompañándome hoy aquí. El Real Club Tenis de Mesa es un club que lleva fincado en nuestra ciudad mucho tiempo. Tiene 40 años. Nació en el 1984. Actualmente cuenta con bastantes deportistas, pero de distintas índoles, porque actualmente cuenta con una liga estudiantil, en donde tiene alrededor de unos 350 chicos y chicas participando en esta liga, la cual es bastante ilusionante. Se ve cómo los fines de semana, cuando se organiza esta liguilla, vemos los pabellones de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad repletas de padres y de madres y de mucha gente que viene a visitarlo. Actualmente cuentan con más de 100 personas federadas en el club y cualquier linarense que pueda acercarse y observar estos entrenamientos podrán ver cómo el pabellón se le ha quedado chico. Desde que este equipo de gobierno empezó en este ayuntamiento, hemos tenido varias reuniones con el mismo club, simplemente porque, bueno, aparte de todo el apoyo que va a tener el ayuntamiento y lo va a seguir teniendo en el futuro, tenían un problema de espacio. Este problema de espacio se resolvió por la gestión de este equipo de gobierno, en donde se le ha ofrecido durante tiempo indefinido el silo de Ercereal, que, como bien sabéis, pertenece al área de juventud. Y, bueno, todas las facilidades que se le puedan dar por parte del ayuntamiento siempre van a contar con ella. Actualmente también cuentan con las instalaciones de Villamaría, donde tienen alrededor de unos 24 chicos viviendo en esta residencia y deportistas alrededor de unos 16 deportistas. Con todo esto quiero mostrar el apoyo que tiene del ayuntamiento de Linares, el apoyo que va a seguir teniendo y también dar a conocer un poco la importancia de este club. Porque no podemos olvidar que el centro de tecnificación con el que cuenta el Real Club Tenis de Mesa es el único centro de tecnificación existente en nuestra provincia, homologado por el Consejo Superior de Deportes. Y también decir que tenemos el único CEDA, que es decir, el centro de excelencia educativo-deportivo de nuestra provincia, de Jaén. Hoy hemos venido aquí para hablar de una subvención que se ha ofrecido a este club por parte de la Junta Andalucía. Por mi parte, no tengo más que añadir. Simplemente voy a pasarle la palabra al delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte para que os explique un poquito acerca de esta subvención. Bueno, al comienzo de esta legislatura el Real Club Tenis de Mesa contactó con nosotros y había un problema. El Club Tenis de Mesa lleva creciendo los 40 años que tiene de historia, eso es una realidad, pero es cierto que de una temporada a otra no hemos encontrado que ha habido un crecimiento bastante grande, hasta el punto de que estábamos buscando espacios dentro de lo que son las instalaciones deportivas de San José, si había algún espacio concretamente donde se pudieran ubicar. Y viendo que no había posibilidad alguna, se nos ocurrió utilizar el silo de cereal. Como bien sabéis, quien conozca el silo es un espacio diáfano bastante grande, dividido en dos sectores, separado simplemente por un tabique. Y ahí actualmente permite poner alrededor de unas cinco o seis, siete, siete mesas, y donde pueden practicar perfectamente los entrenamientos durante las semanas e incluso se ha llegado a hacer también la liga de escolares. Enhorabuena en Linares y estamos de enhorabuena en la provincia de Jaén. El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Real Club de Tenis de Mesa de Linares ha recibido una importante subvención de la Junta de Andalucía, una subvención superior a los 280.000 euros, los cuales van a ser destinados a la sala de entrenamiento y a la residencia deportiva. Una ayuda destinada a la modernización de las instalaciones de los centros de tecnificación deportiva de Andalucía, que vienen a cubrir las necesidades de esta entidad, tal y como se planteó en el proyecto presentado por el club. La renovación de las instalaciones deportivas es prioritaria y se enmarca dentro del Plan de Fomento del Deporte, Modernización de Instalaciones Deportivas, Plan Energía Deporte 2.0. Y dichas reformas, pues como no puede ser de otra forma, siguiendo instrucciones de la Junta de Andalucía y de la propia Comisión Europea, continuarán y se establecerán dentro del principio de causar el menor impacto medioambiental, con el fin de garantizar la práctica del deporte en unas condiciones de igualdad, unas condiciones seguras y de calidad. Remarcar que el proyecto presentado por el club de tenis de mesa va a favorecer el ahorro energético y, sobre todo, moderniza unas instalaciones como la residencia, que data desde los años 70. El plazo de ejecución de este proyecto es de 18 meses, los cuales comenzaron el día 12 de diciembre de 2023, que es cuando se aprobó la concesión. Y la finalización, en todo caso, tendrá que ser antes del 30 de septiembre de 2025. Yo confío, presidente, que podremos disfrutar de las instalaciones y las inauguraremos bastante antes de esa fecha. La Junta de Andalucía, pues, lógicamente, en el afán de favorecer el proyecto, ya ha realizado un primer pago del 50% del importe y el otro 50% del importe se realizará una vez que se justifique el primer pago por parte de la entidad adjudicataria. Los ambos pagos son considerados un pago a cuenta dependiente de justificación. Adicionalmente a esta ayuda, que modernizará las instalaciones, como viene siendo tradicional, al club también está recibiendo otro tipo de ayudas. En este caso, hay que añadir también la ayuda que reciben como gastos, para sufragar los gastos de las competiciones de ámbito nacional, que este año está en torno a los 24.000 euros, que viene a sumarse a los 280.000 de la anterior. Todo ello, una apuesta importante, una apuesta fuerte por el tenis de mesa de la Junta de Andalucía con la ciudad de Linares y con este club. Sin duda alguna, hablar de la importancia del Real Club de Tenis de Mesa de Linares es hablar de algo que ya es notorio. Recientemente también han sido galardonados por la Junta de Andalucía con el premio Andalucía del Deporte, un premio que ya viene a sumarse a los que ya tenía la entidad. Ahora, sí quiero remarcar que la Junta de Andalucía ha atendido en tiempo y forma las necesidades del club, de acuerdo a los proyectos presentados. Quiero también dejar claro que la Junta de Andalucía no necesita anuncios en precampaña electoral, como sucedió aquí en Linares, cuando vimos a la diputación de Jaén y al exalcalde anunciar que iban a poner cada uno 300.000 euros para el club de tenis de mesa. Pues, sin tanto ruido, aquí tienen ya el dinero para lo que el club ha considerado prioritario y oportuno invertirlo. Una respuesta rápida y eficaz por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Esperamos ansiosos ver cuando la diputación y de qué partida pone su aportación económica que se comprometió a poner antes de la campaña electoral, porque los presupuestos, desde luego, no hemos visto nada. Así que, felicitémonos por lo que tenemos, felicitémonos por lo conseguido, que no es solo una alegría para el club de tenis de mesa, sino que es una alegría para todo Linares y es una alegría para la provincia de Jaén. Porque esta obra, este proyecto, va a generar en Linares empleo, va a generar riqueza y, sin duda, va a ser un referente en el cual se va a seguir apoyando la Junta de Andalucía con el club de tenis de mesa. Así que, muchísimas gracias y enhorabuena. Y estoy deseando ver ya las obras y ver cómo va ejecutando el proyecto. Le pasamos la palabra a Francisco, el presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, que son imprescindibles para nuestra labor. El club, como ya han comentado antes, está en continuo crecimiento y fruto de ese crecimiento y como no queremos parar y no queremos dejar de recibir alumnos de todas las partes de España, incluso de fuera de España, necesitamos continuar con esa ampliación de nuestras instalaciones y, bueno, y en breve esperamos, como dice el consejero, contar con nuestras instalaciones, digamos, definitivas y poder seguir en ese crecimiento. Actualmente, como ha comentado antes el concejal, estamos divididos en varias instalaciones, tanto para la parte deportiva como para la parte de la residencia, que nos ha cedido el ayuntamiento. Y, bueno, con este proyecto que ahora se pone en marcha, pues, como digo, esperamos contar con las instalaciones definitivas y poder seguir creciendo. Comentar que este proyecto viene ligado íntimamente al Centro de Tenificación Deportiva, que tenemos gracias también al apoyo de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa. y es por este motivo por el que estamos recibiendo, bueno, alumnos y deportistas de toda España y al que se dedica esta inversión. Necesitamos más espacio, tanto en la parte deportiva, necesitamos una sala nueva, más grande. Como digo, ahora estamos divididos entre nuestra sala y el silo. También necesitamos más espacio para los deportistas, porque ahora mismo estamos los chicos en Villamaría, las chicas en la residencia de San José. Y, bueno, iremos haciendo conforme vayamos pudiendo y conforme vayamos recibiendo fondos para cada parte. Intentaremos estirar lo máximo posible cada partida que llegue. Como ha comentado Ayala, pues ya tenemos la parte de la Junta de Andalucía. Esperamos también que Diputación aporte la parte a la que se comprometió y el Ayuntamiento, pues que también está, bueno, de hecho que son suyas los terrenos y los espacios y siempre ha colaborado con nosotros en todo lo que hemos necesitado. Entonces, esperamos que entre las tres administraciones podamos completar todo, la parte de instalaciones deportivas y de residencia de los jugadores. Gracias.